¿Qué es la lista de Panamá? ¿Quién hay detrás? Si realmente hay intereses, como decía el representante de Podemos norteamericanos o no, o quizá haya intereses precisamente todo lo contrario, gente que está hasta las narices y que lo que quiere es que se descubra todo y que vayamos conociendo los ciudadanos que estamos padeciendo la crisis, porque en parte la culpa de la crisis, porque siempre nos hemos preguntado, ¿dónde leches está el dinero? ¿Todo el dinero que se ha manejado en el mundo mundial durante las épocas de bonanza? Bueno, pues a lo mejor es también eso, no solo los intereses de la conspiración que quieren hacerse con... Porque lo mismo aparece también, lo que tú decías de Estados Unidos, las listas también de los inversores allí el día menos pensado. Ojalá, ojalá y así pues se vaya aclarando todo y las haciendas públicas correspondientes de todos los países toman nota y van empezando pues a descubrirse dónde está el dinero desaparecido en combate que nos ha hecho esta crisis internacional a todos, ¿no? Porque el dinero a verlo hay, ¿no? Como se suele decir, igual que en Galicia, con las meigas. Bueno, pues hablamos de, si os parece, de la reunión a tres. Una reunión a tres bandas que no sabemos lo que va a pasar mañana, si esa reunión realmente va a cuajar con un acuerdo para una investidura o si va para una investidura o en vestidura. O sea, depende cómo lo analicemos taurinamente hablando o políticamente hablando, ¿no? Ciudadanos, Podemos y Partido Socialista, que hoy no está con nosotros por problemas de salud, entre otros de Fernando Mora, Recupérate, que a última hora no ha podido asistir. No sabemos lo que va a decir el PSOE en Castilla-La Mancha sobre este tema, pero si nos trajo un tertulio es que su opinión es tan válida más que la de los ausentes, que por razones obvias, como he dicho antes, no pueden estar. ¿Cartel de Ciudadanos para mañana en esa reunión a tres? Yo espero que... ¿Envestida o investida? Yo creo que se llegue a un pacto, es necesario en este momento, y yo creo que el Partido Ciudadanos lo pone así de manifiesto desde el inicio, consensuar, estamos consensuando desde luego claramente que quien no debe mantenerse en el Gobierno en este momento es Mariano Rajoy, y yo creo que por cuestiones obvias, cada día nos manejamos con una cuestión más variopinta del Partido Popular a nivel nacional, y creo que en este momento está deslegitimado para poder gobernar. Por lo tanto, creo que ahora mismo en aras de la responsabilidad que yo creo que necesita España en este momento, hay que llegar a un acuerdo, no vale un acuerdo de cualquier forma, eso también lo creemos, no vale un acuerdo de cualquier manera, pero es necesario que España cambie de gobierno, creo que Pedro Sánchez está llevando, este camino lo está llevando bien, se está manejando como puede también, efectivamente ahora mismo uno de los problemas que tiene, creo, Podemos, es las diferentes divergencias que tiene dentro de su propio partido, y bueno, el poder confluir al final, finalmente en un proyecto común, en un proyecto A3, que no creo que sea una mala fórmula, y creo que finalmente lo terminarán consiguiendo. Ese desde luego es mi... Sí, podemos. Sí, y voy a decir, hablando de lo que comenta la compañera de las discrepancias, yo tengo que contaros una experiencia personal. Yo conozco Podemos, evidentemente, desde que nació, desde el principio, y nosotros nacimos abigarrados, es decir, nosotros cuando nacemos, cuando nace Podemos como organización, nace de una confluencia de formas de ver las cosas muy diferentes, es decir, no es cierto, de verdad lo digo, lo digo con todo el cañón, pero sobre todo para que se entienda desde la audiencia, no es cierto que haya diferencias estratégicas, hay las mismas diferencias estratégicas que había al principio, porque cuando uno representa tantísima gente, lo normal es que la gente piense por libre y discrepe de cosas. Pero por otra parte, en lo que comentaba la compañera de Ciudadanos, yo si me permite Antonio, que es delegado del ABC en la región, yo veo a PSOE y a Ciudadanos como esta estrategia de marketing que tiene vosotros, que vendéis juntos el ABC con la tribuna. No, es la razón. Bueno, perdón, la razón con la tribuna, tiene razón, tiene razón, la razón con la tribuna, pues un poco lo que hace tu competencia, los veo así, o sea, como la razón y la tribuna, veo a Ciudadanos y al PSOE, es decir, van juntos, han decidido ir juntos, y han decidido ir juntos cuando nosotros desde el principio hemos puesto en la mesa una política de progreso, desde luego abierta a todo el mundo, pero con un programa de progreso que entendemos que está en manos del PSOE decidir si lo quiere o no lo quiere. Si el PSOE opta por llegar a un acuerdo solo con Ciudadanos, no va a poder, no va a poder, es decir, nosotros tenemos la misión histórica en este momento de conseguir un cambio, de tumbar con tu permiso a tu jefe Rajoy, a ese gobierno y hacer un pacto de progreso. Está en las manos de Pedro Sánchez y de los varones del PSOE que lo tienen como a un polichinela. Bueno, está claro que en este acuerdo o reunión a tres, que se supone que va a tener lugar mañana, no han contado con Izquierda Unida, ganemos Toledo. Fernando, no te des por aludido, por si acaso. Bueno, ya sabéis que desde siempre mi postura aquí en este show ha sido dos cosas. Primero, lo que hemos aprendido es que el sistema para nombrar gobierno hay que reformarlo, porque no se puede estar seis meses buscando un gobierno, no se pueden estar mandando cartas en la sociedad de Internet, o sea que esto tiene que ir más rápido. El primer ministro de Islandia ha dimitido por un renuncio que le pillaron ayer, o sea que ese es el ritmo que la sociedad actual requiere. Y en cuanto a la postura de Izquierda Unida, bueno, aunque como ya sabéis que yo no soy miembro militante de Izquierda Unida, pero bueno, sí que vale. Me parece... Sí que vale. Sí, porque bueno, estoy cerca de su visión de las jugadas, ¿no? Y ya sabéis que nuestra propuesta era el gobierno gazpacho, ese gobierno raro, ¿no?, de PSOE, Podemos, Compromís y gente que ve España de otra manera. Y que ese gobierno era aritméticamente posible y ese era el planteamiento que desde Izquierda Unida se defendía cuando se inició esa mesa. Lo que más me gustaba del gobierno gazpacho era la derecha del PNV y la derecha de Cataluña. Porque si no, no valía tampoco. Curiosa, por lo menos curiosa. Era un gazpacho de Izquierda así con un vinagre un poco arriba, ¿no? Sí, hombre, pero valía porque el PNV ya... Sí, porque estaba contra el resto. Sí, sigue valiendo, claro. Porque el PNV pues tiene una visión distinta de esa España grande, una grande libre. Bueno, no exactamente. Nosotros proponíamos gobernar conjuntamente Podemos, las mareas, el PSOE, Izquierda Unida. Solo Podemos, Izquierda Unida, tenemos 600.000 votos más que el PSOE. Pero sí que esto no es una cuestión de votos. No, no, sí, ya lo sabemos. Y este lo está viendo en su caso. Pero la realidad, la realidad cruda y dura, es que esto depende del número de parlamentarios, y no llegáis sin la de su comunidad y sin el PNV la legitimidad. Y en su casa todo el mundo lo va a entender. En el vinagre de gazpacho, claro. 600.000. Solamente entre lo que representas ese y lo que representas este otro. Insisto, pero usted representa aquí ahora mismo un conglomerado de ideas absolutamente chocantes que como no gobiernan ustedes, se va a desintegrar. ¿Usted cree eso, de verdad? Claro que sí, pero si ya se han manifestado las mareas, los catalanes, Colau... Usted, pero de verdad, usted se ve todo lo que le dice a los señores de comunicación. En la televisión, en los periódicos, sale, y además salen declaraciones de las distintas representantes de las mareas. Que no están de acuerdo, hay una... O con Echeñete o con... No, no, perdón, ya que las declaraciones que vimos en la tele no son verdad. No, vamos a ver. Les doblan. No, si me permitís. Les doblan y lo que no nos llega. 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 Si me dejo la película, te agradezco. Mira, me gusta mucho hablar en Twitter y digo bobaditas y tal. No, pero digo las declaraciones. Sí, sí, pero lo que le digo es que una cosa que publicé, creo que ayer, ayer, en Twitter, fue, creo recordar a lo de Emoria, que quien manda sabe muy bien que cuando tú repites mil veces la misma canción, acaba la gente trareando la música. Y que los medios de comunicación son los disjockeys de los que pinchan. Pero eso se puede adaptar también a Podemos. No, 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 no. Que las cosas no son blancas ni negras. Yo he empezado hace un rato diciendo que nacimos abigarrados. Si somos malos, eso es bueno. Lo que no es bueno es presentar como algo inamovible y algo como si fuese una masa uniforme partidos que realmente están a navajazos. Y estamos hablando de los navajazos que se están dando en el PSOE o de los problemas que está teniendo el Partido Popular que tira a medio cantidad de cargos públicos presa o... O que destituye al secretario de Ceguera, ¿eh? Pero que no es comparable, que no es comparable. Si yo te nombro a ti, no democráticamente, sino si yo te nombro a ti como cargo de confianza, y a mí me facultan. Pero no los elegí en asambleas. ¿El qué? ¿Los cargos de confianza? Los de confianza, no. Ah, no, son por dictadura. No, no, son por dictadura, son como hace Rajoy poniendo de su vice... Yo lo que quería decir, eso es un gobierno. No, 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 es un cargo de confianza ejecutiva. El vicepresidenta porque lo nombra el presidente del gobierno. No nos quieras arreglar la vida. No hay que ver el partido, no hay que ver el partido de confianza ejecutiva. Señor Modelo, yo quisiera para... Opinión periodística, por favor. Remitirnos a la reunión de los jueves, ¿no? Es decir, vamos a ver, fijaros lo que ha transcurrido ya. Vamos para cuatro meses, ¿eh? Ciudadanos dijo al principio que siempre apoyaría a un partido más votado. No es cierto. Luego, que con Podemos jamás. Tampoco es cierto. En este país se ha instaurado la idea de que quien no puede gobernar es el que más voto ha recibido. Bueno, es otro axioma que, en fin, en cualquier país europeo, yo creo que, en fin, no duraría ni dos segundos. Pero es así. Es así. Entonces, bueno, ¿qué esperamos de una reunión? No sé. Si ya la palabra no vale, no sirve, la promesa, entonces ya me creo cualquier cosa. Es posible que la reunión se pueda llegar a un acuerdo. Pero si son consecuentes, con lo dicho, pues no habría acuerdo. Yo estoy convencido que no van a llegar a un acuerdo. No, porque es que son incompatibles. Es que es absolutamente incompatible ciertas propuestas de Ciudadanos con ciertas de Podemos. ¿Va a renunciar Pablo Iglesias a contemplar la convocatoria de un referéndum en Cataluña? Obviamente no, porque entonces, ha da colado ya, si ya le cae, según dijo, no le cae demasiado bien, porque dice que es un soberbio. Ha da colado, o sea, Pablo Iglesias ha da colado, si encima salimos con ceder a Ciudadanos el tema del referéndum, adiós Podemos en Cataluña. Y las mareas gallegas, exactamente lo mismo, y en el País Vasco lo mismo. ¿Va a admitir Ciudadanos un gasto público de 60.000 millones anuales? Pues obviamente no, no está en su proyecto ni está en su ideología. Yo creo que no va a sacar nada en claro esta reunión. Llegaremos a las elecciones y en estos momentos a quien le interesan más las elecciones es a Ciudadanos. Y al PP porque sabe perfectamente que Podemos está bajando en expectativa de voto. Y entonces al que menos le interesan las elecciones en estos momentos es a Podemos. Pero eso es muy importante, la angustia, la angustia y el que le entra a cada partido en vista de... Las encuestas son encuestas, siempre lo decimos, pero hombre, eso es un indicativo que le pueden dar a algún partido decir, bueno, o aprovecho la situación o puede ser peor. Yo afortunadamente tengo bastantes relaciones con gente de casi todos los partidos políticos y fundamentalmente con votantes. Y en Madrid conozco a bastante gente, familiares y amigos que han votado a Podemos y no lo van a volver a votar en junio. Por una serie de razones. Pues a lo mejor dicen que está la nuestra. Antonio, tú y yo sabemos que las encuestas son vaticinios y que luego casi nunca aciertan. Lo han demostrado en las europeas, lo han demostrado en las generales. Claro, partidos se manejan a base de encuestas también. Lo que sí que es evidente es que las encuestas, y ahora mismo hablas PP, van cambiando. Es decir, ¿os acordáis? A principios de año unas elecciones eran perjudiciales para el PSOE, subía Podemos, Ciudadanos, el PP más o menos se mantenía y ahora ya está cambiando. Es decir, aquí al final parece que estamos como a ver qué dicen las encuestas la semana que viene y según eso negocio... La única que sirve es la del día de las votaciones. Pero mientras tanto, el país parado. Yo también, por alusiones, porque aquí empieza a hablar Ciudadanos y su mensaje es echar a Rajoy, echar al PP del gobierno. Bueno, vamos a ver. Aquí lo más curioso es que Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista, ha obtenido el peor resultado de la historia del PSOE. El peor resultado. Y tiene la cara dura de pretender gobernar España. Es que hay que tener mucho morro. Y luego, claro, viene Ciudadanos, dice que nunca gobernaría si no ganara. Con Podemos, vamos, ni en broma, ni en broma. Luego, parece ser que lo firmado con el Partido Socialista o lo vota a favor Podemos. Es decir, pone sus condiciones, no basta con abstenerse. Aquí deja muy clarito el señor Rivera que lo que no quiere es pactar. Claro, Pedro Sánchez, la única manera de salvarse a sí mismo es montar todo este circo que ha montado cuando se sabía de antemano que no salían las cuentas. Que no salían las cuentas. O cuenta con los independentistas o no puede llegar a la presidencia del gobierno. Y eso lo tiene que saber todo el mundo. Y Rivera no creo que se meta en esos fregados de ir con los independentistas. Me imagino. Entonces, claro, yo ya no me creo lo de Rivera. Porque antes decía que si no ganaba no formaba gobierno. Ahora parece ser que con el señor Pedro Sánchez sí podría gobernar. Y no ha ganado. Por alusiones. Por alusiones. Eso estaba deseándolo. Bueno, Antonio, en primer lugar, comentarte. Vamos a ver. El Partido de Ciudadanos dijo que iba a votar efectivamente o iba a permitir gobernar al partido más votado. Ahora bien, es que el problema que tuvo Rajoy es que se echó para atrás. No tuvo la valentía de iniciar el proceso. ¿Por qué? Porque efectivamente es que no puede contar con nadie. Es que yo creo que en este país no hay una persona con la que menos se puede hablar. Y es el señor Mariano Rajoy. No habla con ningún partido, no tiene ningún tipo de apoyo. Es imposible. ¿Qué es lo que hace el Partido de Ciudadanos? Lo que hace el Partido de Ciudadanos en aras precisamente a la voluntad de los votantes, en este país se acabó el bipartidismo. Y el que no sabe hacer la lectura de ese término del bipartidismo y de esa nueva etapa de hacer política, pues yo creo que se equivoca. Todos tendrán que ceder. En todas las negociaciones es necesario ceder. Pero ahora mismo no ser prudente y no ser consecuente con los votantes de España, pues me parece una, cuando menos, una irresponsabilidad. Lo que está haciendo ahora mismo Albert Rivera es concentrando las fuerzas en formar un gobierno, un gobierno de cambio que efectivamente dé por terminada la etapa de Mariano Rajoy, que ha sido una etapa, desde luego, con muy pocas bondades. Para este país, es mi modo de pensar. Y lo que está haciendo precisamente es intentar amoldarse a la nueva situación. Lo que me gustaría es que, por ejemplo, el Partido de Podemos con las confluencias pudiera llegar a comprender esta situación, que yo creo que no terminan de entender la necesidad de formar un gobierno diferente con muchas personas diferentes también, efectivamente. También ha dicho Albert Rivera que más valen unas elecciones que un mal gobierno. Sí, la compañera ha hablado por alusiones y yo quiero hablar por ilusiones. Porque, de verdad, creo que existe la ilusión en muchísima gente que sabe que es posible otra manera de hacer política progresista y que contemple a los más precarios, que somos la mayoría inmensa de la población, y está en manos de Pedro Sánchez esa decisión. Exactamente. Si no actúa correctamente, iremos a elecciones y nos meterá todos... Yo creo que también Pedro Sánchez ha tenido otra clave, porque, y la gente lo ha visto, no es solamente la cuestión de crear un gobierno, sino el problema interno. Entonces, yo creo que se ha servido también, desde mi punto de vista, interno en su partido, salvar la cabeza. Entonces, yo a veces no sabía que era más importante, si crear un gobierno o salir adelante de su partido. Yo soy Pedro Vitis, y ya que no está aquí el PSOE, me voy a poner en plan de abajo del diablo y me voy a poner una lanza a favor de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no es el único responsable de que no haya gobierno en este país. En estos momentos es Mariano Rajoy, que podría dimitir de una maldita vez y favorecer que gente nueva en su partido tome el relevo y que sea un poco más flexible, porque Rajoy, que era eso que no, está quemado. ¿Rajoy qué va a conseguir en una de las elecciones del 26 de junio? Otros 121 o 122 diputados, 130 máximo. Y el resto de candidatos van a explosionar. En segundo lugar, me parece que Pablo Iglesias tiene una responsabilidad manifiesta en la no formación del gobierno por el programa que hizo, que es absolutamente delirante, y por sus ínfulas, de conseguir una especie de vicepresidente que sea todopoderoso, que controla todo el laborato de Estado. Eso es insostenible. Si sos progresista, que venga Dios y lo vea. Y luego... Y debió coger el Ministerio de Bienestar Social. Y no lo... ¿Qué pidió? Pero el ciudadano que lo pasa mal. Los votantes del PP que van a dar ese número de escaños, y yo te diría que empiezo a pensar que los votantes del PP, con todo respeto, están padeciendo el síndrome de Estocolmo, fíjate. Era un poner encima de la mesa. Que están secuestrados. Y luego... Emocionante. No, que hemos sido. Con una pistola en la cabeza. Es que hemos sido. Perdona que te diga. Ya hemos sido... Está empezando a pagar... Carlos Pérez de Rivera, ¿eh? Que hoy mismo acaba de decir que él sí entraría, sí pediría ministerios a Pedro Sánchez. No decía que no estaba negociando sillones. De hecho no está negociando eso. Lo que ocurre es que vamos a ver en el transcurso de una negociación, y al ver los problemas que se van a suscitar, si es que se van a suscitar problemas. Si ahora mismo la clara idea que ha tenido Podemos desde el inicio ha sido pelear por sillones, es necesario el equilibrio. Y yo ahí entiendo perfectamente la posición de Albert Rivera. Si ahora mismo Ciudadanos apoya el gobierno de Pedro Sánchez, y ese gobierno de Pedro Sánchez no está solamente compuesto por personas del Partido Socialista, sino que está compuesto por muchísimas personas del Partido de Podemos, es necesario equilibrar las fuerzas y que el Partido Ciudadanos entrase también en ese gobierno. Yo no creo que sea un despropósito, sino que creo que en aras a la responsabilidad de sus propios votantes, pues creo que sería el mal menor. Hablando de Podemos y hablando de la reunión de mañana, en la reunión a tres bandas, ¿puede afectar la exclusiva que ha dado la ABC, y que si queréis nos la cuenta un poco Antonio González Jerez, sobre un documento donde figura la firma del señor Maduro? Hugo Chávez. Eh, perdón. ¿Es Hugo Chávez la firma? Sí, sí, sí. ¿Es Hugo Chávez? ¿Es Hugo Chávez? Sí, sí, es que ya hace... Ah, vale. Pues bueno, la firma de Hugo Chávez, donde se le dice que de un dinero, una fundación en la que estaban los dirigentes de Podemos... La actual es la cúpula de Podemos. Bueno, yo creo que todo el mundo conoce el tema. Pablo Iglesias, Íñigo Arrejón, Monedero, Vescansa, o sea, estaban todos. Y de hecho, pues hicieron sus viajes allí. ¿En qué año fue? Pues desde el año 2006. Si Podemos no estaba creado... ¿2006 hasta? Hasta 2011. Pero es que... Hasta 2011. Fíjate qué casualidad. No existe, si no es lo mismo. Es decir, los señores que mandan, pero mandan, mandan, hoy en Podemos, son los que recibieron ese dinero. Siete millones de dólares. Exactamente. Pero qué fenomenal. ¿Fue a sus cuentas o fue a una institución? A una fundación. A una fundación, sí. Una fundación, efectivamente. Entonces, bueno. No, se pregunten. Además, con la intención de crear en otros países, en este caso España, pues gobiernos, digamos, proclives al bolivarismo anticapitalista. Sí que está recogido así en las frases, textualmente. O sea, no es una cuestión que nos inventemos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está el germen de Podemos. No cabe ninguna duda que luego se dejó revestir ahora, lógicamente. ¿El germen en el sentido de nacimiento o en algún sentido? Habéis entrado mucha gente, efectivamente, que no formáis parte de la cúpula que en aquellos momentos visitaba mucho Venezuela. Pero bueno, el germen está ahí y ese dinero era creado específicamente para crear partidos políticos o movimientos. ¿Favorables al bolivarismo? Efectivamente. ¿Y eso está documentado? Bueno, puede fluir en la reunión a la Odez. ¿Se ha documentado? ¿Han una sentencia que diga algo? La Odez, la Odez... ¿Esto es un intento del periodico monárquico de que no sale de la Infanta? El periodico monárquico ha dado esta primicia, efectivamente, y la Odez, que no sé si a lo mejor no tiene otra cosa que hacer, pues está investigándole. No digo porque la Infanta es Pilar, que podríamos estar hablando un poco más de ella. Si te vas a la página internacional, verás sus fotógrafos. Igual has decidido tirar las cartas por alto y decir, bueno, voy a chutar el balón y vamos a hablar ahora de Venezuela. En las páginas internacionales verás la fotografía. Como hinda, como hinda, pero en escrito. La fotografía de ella, de Infanta Pilar, la vas a ver. Sí, sí. Aquí no se oculta. Iñaki, las cosas que se da, reconozco más. Parezco la leyenda del piso de los laiones. No sé si te parece bien que una organización política reciba ilegalmente porque está prohibido a recibir dinero de otro Estado. ¿Asi te parece bien? Iñaki. Yo no digo nada. Yo estoy preguntando al informador, eres tú. Iñaki. Eres el delegado de un periodo. Remitimos a nuestra portada. Iñaki, Iñaki, ¿por qué no dices lo que se debe decir políticamente correctamente hablando? Es decir, bueno, que actúe la justicia y ya se verá. Por supuesto. Y si hay responsabilidades... No, estás agarrándote a algo que no tiene que ver con la monarquía... ¿Tú te quieres decir que un humilde concejal de un pueblo como Choza de Calabes tiene la oportunidad de hablar con el delegado? No te digo como ABC. Bueno, pues estamos aquí. Lo lógico es que yo le pregunte. De diciembre, que estaba encantado de estar ante gente. Mi amigo Fernando, que es muy prudente, diría que investigue la justicia y que si hay responsabilidades... Naturalmente que sí. Sí, y aprovecharía para decir... Y si me permitís, aprovecharía para decir más cosas. Esto es algo que, como tú dices, se produce en los años que van de 2007 al 2011. Efectivamente, Podemos en 2011 no existía. Existía una fundación en la que había miembros de Podemos y también, no todos, porque también había otras personalidades que apoyaban la visión del gobierno de Venezuela y del gobierno de Bolivia o del gobierno del Ecuador. Igual que la UDES podía haber sacado la relación que había entre la fundación FAES y los miembros de la oposición de Venezuela, por ejemplo, que también estaban relacionados en aquella tentativa de golpe que hicieron contra el presidente Chávez, por ejemplo. Pero con una diferencia, ¿dónde está esa gente? ¿En sus casas? ¿O están metidos en la cárcel? No, no, si ya muchas veces... En el caso... En el caso... En el caso de la publicidad y se acaba el tema. En cualquier caso. En cualquier caso. En cualquier caso. Hay... Yo, queridos compañeros y amigos, hay que medir todo con la misma vara. Y si alguien lo hace mal aquí y lo hace mal aquí, hay que buscar responsabilidades en los dos lados. No me vale, españoles, amigos, compañeros, no me vale que si me tocan a mi brazo y si le tocan al otro... No, todos seamos iguales. No, no estoy en los jesuites, soy demócrata. Yo también. Vamos, vamos, volvemos dentro de un instante. Hasta ahora. Estudié en un colegio público. Muy honrado.